Poncho de Nigris es el que más cobra a la semana por estar en el reality de Televisa. Aunque todos aseguran que Wendy será la ganadora de los 4 millones de pesos que ofrece como premio en la Casa de los Famosos, pues sépanse que en este reality ya hay un ganador y este es Poncho de Nigris. Cada semana que el Regio Montano está en el juego se embosa 500 mil pesos libres de polvo y paja. Cada inquilino de la casa se vendió como pudo y el influencer resultó el mejor negociador, pues es el que más cobra. Mientras que la integrante de las pérdidas está más que feliz, pues le pagan a la semana 70 mil pesos. Aunque Wendy ganara, Poncho sería quien más dinero recibiría del reality de Televisa. No extraña que Poncho sea mencionado como el famoso mejor pagado en México. Aunque no es el más rico, pues su fortuna está calculada en apenas un millón de dólares. Es de admirarse que el Regio haya sido quien supo mejor incan el diente a Televisa, superando al viejo lobo de mar de Sergio Mayer. Según ha trascendido, Mayer es el segundo mejor pagado con 400 mil pesos a la semana. Así que como prueba de su popularidad es que Televisa los nominó desde la primera semana. Ese fue el indicativo para saber si su dinero estaba bien gastado. Como ambos la libraron dos veces, ahora les depositan con gusto. Pero Poncho no está solo, pues desde el exterior de la casa, su esposa Marcela Mistral se encarga de hacer el trabajo sucio. Mover a sus seguidores de redes sociales, con lo cual ha salvado de dos nominaciones a su marido. Eso es trabajo en equipo. La también influencer se ha encargado de hacerle el camino más fácil. Eso le ha valido a quien fuera la chica del clima de la televisora Regia echarse encima a algunos enemigos. Pero eso no parece importarle, ya que las ganancias son mayores. Ella también cobra una cantidad en Televisa como generadora, no de contenido sino de polémica. Ese es un ingreso extra. Incluso periodistas de espectáculos aseguran que Poncho es ayudado por su esposa para crear un complot desde las redes sociales y eliminar a todo aquel personaje que le story. También aseguran que el regio ha sabido manipular a Sergio Mayer, su ex patrón, quien ya fue superado por el ex Big Brother. En redes sociales se habla que Mayer y Denigris le están utilizando estrategias similares, además de ser equipo para mantenerse en el juego y ganar semana a semana. Incluso a las esposas de ambos se les llaman el club de las arpías. Ambas mantuvieron en control a las expulsadas Marie Claire y Sofía Rivera Torres. Sin embargo, Marcela impulsa una teoría de conspiración, pues un día antes de la nominación de esta semana, ella visitó programas de televisión en Monterrey para decir quién sería el inquilino perdonado de la nominación y así ocurrió. Según la esposa de Denigris, la expulsada el próximo domingo será cerca. Wendy Guevara es la participante más querida por el público, así que no extrañaría que sea declarada como la campeona sin corona, pues es difícil que sea la ganadora, aunque los expertos sí la ven en la final. Pero no es la mejor que gana, pues no se supo vender. Esa corona es para Poncho Denigris, quien gana casi siete veces más que la perdida.